No soy lo que quieran ver, yo sé cómo soy y que no me cambiarán pues ya ando marivano y que tú no me das de comer yo tengo por qué logré y aún sigo siendo el más loco Hablan de mí pero y que me los como yo sé bien pues ya como te me atrasas pues soy el mejor de donde salen no hay dos, la juegan a los crecidos son más falsos que su estilo